Siempre es importante en cierta cantidad de entrenamientos, hacer un partido amistoso para soltarse, para agarrar ritmo de fútbol, de pelota. Si creo que es el primero, de a poquito vamos a ir soltándonos, una pretemporada dura, pero bueno, sabemos que siempre es así y estas cosas suelen suceder. En un fútbol donde es difícil mantener un plantel, es difícil que los jugadores se te puedan quedar mucho tiempo. Entonces creo que eso es algo válido. Esperemos que nosotros podamos seguir respondiendo de la misma manera. Nos conocemos, sabemos lo que podemos rendir cada uno. Siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que hacer y bueno, esperemos que lo entendamos de esa manera y sigamos creciendo. Es importante para ellos la pretemporada, para ir, tanto también como a Luca, a todos los que les toca tener la oportunidad de subir y de estar con nosotros es ganarse un lugar. Todos somos importantes. Una vez que empieza una temporada, que empieza un año, se arranca de cero y cualquiera puede estar. Entonces para eso sirven estas clases de partidos, para eso sirve la pretemporada, para ir ganándose un lugar y que se sientan importantes. Nos preparamos seguramente para todo, para lo que viene. Primero será el clásico y después será el partido de Copa. Veremos quién jugará, pero seguramente los clásicos son importantes y siempre se tratan de ganar. Es la base de lo que venimos haciendo y lo que inculcamos cada vez que nos toca jugar un partido. Acá estamos con ganas de seguir dándolo mejor, con ganas de seguir vendiendo al máximo como lo hacemos cada uno de nosotros. Y bueno, con la expectativa de seguir haciendo lo que venimos haciendo, que la verdad que es muy lindo.